Buenos días familia, hoy es domingo Muchas personas deben estar descansando Pero igual voy a hacer una directica corta Y quiero que compartan los que deseen Es algo que tenía por hacer hace días Pero la verdad el tiempo se me hace corto Y nada, estoy aquí para que todos mis seguidores sepan que estoy bien Me encuentro bien, me encuentro en Jallalía Aquí en los Estados Unidos Finalmente después de dos meses y medio Llegué a Tierra de Libertad Le doy las gracias a esta gran nación Por haberme brindado la oportunidad De rehacer de mi vida en libertad Darles las gracias sobre todo a esos hermanos Que siempre estuvieron al pendiente de mí Denunciando, atentos Pero sobre todo a esos hermanos que durante toda mi travesía No me dejaron solo Quiero mencionar a Made, mi hermana A Made, Antonio, Isis Esos hermanos que siempre están ahí para mí Yanquiel Todos esos hermanos que denunciaron Cuando yo me entregué en la frontera Donde estuve siete días detenida Situación que pasé bien difícil dentro de la frontera Y entiendo porque realmente mi situación era un caso yo diría que atípico Porque la frontera sobre todo sobreguarda y sobreprotege la seguridad de los niños Por las cosas que suceden tan desagradable en frontera Y en mi caso venía con dos niños Que tengo las custodias legales Pero porque el régimen nunca permitió Estos niños no tienen mis apellidos Y al llegar en frontera íbamos a ser separados de esos niños Agradezco a los abogados de Gallardo Que estuvieron al pendiente de mi caso Que estuvieron apoyando Que estuvieron llamando A las personas infinitamente agradecidas A todas esas madres que siempre me acompañan Y estuvieron denunciando en su perfil Mi hermana Eileen Que me ha acogido en su casa A mí, a mi familia Nos ha ayudado No ha dejado de ayudarme desde que salí de Cuba Porque de verdad que imposible Haberlo hecho sola Porque realmente yo salí de Cuba Como hacen generalmente los cubanos Que venden todo En mi caso no pude hacerlo Porque yo tuve que dejar niños en Cuba Y tenían que tener las condiciones necesarias Al menos para que el régimen No busque un pretexto De que no estén en mi casa Sino que tengan las condiciones necesarias Fue una travesía difícil Me hago la pregunta Que opcionalmente no sé por qué Los cubanos prefieren arriesgarse A perder la vida Porque es una travesía bien difícil Bien complicada Antes de seguir luchando Por ser libre dentro de la isla Han sido muchos Las muestras de cariño Agradezco a Yamila La hija de Maceo Siempre al pendiente Siempre denunciando Son muchos los hermanos Voy a pedir disculpas A los que no logre mencionar A todos Porque son unos cuantos hermanos Ya pude estar Con Esteban Con el maravilloso equipo De Cuba primero Donde recibí muestras de cariño Y agradezco Ariadna Mena Mi hermana Ariadna Garlobo Que no dejan nunca De mencionarme De estar al pendiente Durante la travesía Pasé momentos difíciles Tuve que Cambiarme de rentas En varias ocasiones Porque Para que tengan una idea De hasta donde llega la dictadura Amenazaban a las personas Que me rentaban Y tuve que moverme En varias ocasiones Estando en México Encontré en México Personas maravillosas También personas malas Personas que Que te engañan Que te mienten La primera renta Que mi hijo Logró buscar Las personas nos engañaron Es difícil llegar a un país Y te encuentras Como que perdido Como que aturdido Todavía me encuentro así Llegué aquí Mi primer impacto Fue ir a una farmacia Por los medicamentos Y ver una farmacia Llena de medicamentos De todo tipo Me impactó muchísimo Porque llevo a mis cubanos En el corazón Me duele Que Cuba No pueda disfrutar De las cosas normales Que debieran ser En un país libre Y es lo que me da fuerza Para seguir luchando Me encuentro todavía Como que consternada De todas las cosas De todas las cosas Que veo Es como que Volver a nacer Es una experiencia única Le digo a mis hermanos Que muchas veces Es como que no Como que no caigo En cuenta De lo que estoy viviendo Y me siento Como que perdida Extraño Cuba Inmensamente Extraño Mis hermanos Duele Duele realmente A tal punto Que mis niños Me envían audio Y todavía No puedo responder Porque Porque se me traba La voz Se me hace muy difícil Explicar Dar explicaciones Hermanos Aquí maravillosos Que tienen detalles Con mis niños Que han venido A verme Ani Que aún está Recién parida Con un bebito Chiquito Acá vino a verme A darme un abrazo Y realmente Lo agradezco Inmensamente Porque lo necesito Porque necesito Esos abrazos Y lo agradezco De verdad Me disculpo A todas las personas Que no he podido Responderle Porque son muchos Y muchos mensajes Me encuentro en Ayalía Estoy viva Estamos bien Dos de mis niños Están en libertad Los niños Están como que Sorprendidos Los llevaron A comprar juguete Y les voy a contar Algo que Que los niños No No podían creer Lo que sus ojos Veían Aún Que ellos Son niños pequeños De 4 y 12 añitos Pero el niño Ale Salió corriendo A un instante Tengo un video Se los voy a A mostrar Salió corriendo A un instante Y me decía Mamá Compre una colonia Para que guardes Porque en Cuba Ustedes saben Que nunca hay colonia Y cuando el vio Tantas colonias En el instante Salió corriendo Para comprar una colonia Yo le dije Amor Tu tía te tiene colonia Y dice No mamá Vamos a comprarla Para guardarla Para cuando no haya Y como eso Mil cosas Agradezco A todas las personas Que 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 tan siquiera Me mandan un mensaje Para darme fuerza Porque realmente Lo necesito Necesito Sacar fuerza De donde no hay Como siempre Me es muy Chocante Haber dejado Mis niños Atrás Haber dejado Mi casa Mi finca Extraño todo Extraño la tierra colorada Extraño el aire Hasta que respiro Pero toca seguir Seguir Y seguir Muchos me dicen Que me tome un descanso Que lo necesito Y si Pueda que necesite El descanso Pero no me lo voy a tomar Porque Hay cosas Que no pueden esperar Hay niños Que no pueden esperar Por las denuncias Hay personas Que no pueden esperar La libertad De Cuba No puede esperar Les cuento Que Que el día 17 De marzo Estando Ese día Fue un día Primordial Para mí Porque yo tenía Que moverme Desde Desde el DF Hasta Mexicali Aún Sin papeles Sin nada Y Y era un momento Único Porque cualquier cosa Podía pasar Es una zona Bien peligrosa Increíblemente Yo No podía Dejar De ver Lo que estaba pasando En Cuba Y dejar de denunciar Mi message Que colapsaba De personas Diciéndome El cobre está en la calle Me mandaban videos Y yo no paraba De denunciar Y yo decía Dios mío Dios mío Que se caiga el comunismo Y juro que en vez de seguir Yo me regreso a Cuba Y tanto Y tanto Publiqué Que Mi hermana me decía Pero será posible Que tú estás en un momento Tan difícil Tan importante En tu vida Y tú Estés Que no paras Veo que tu perfil No para De denunciar Lo que pasa en Cuba Y yo le decía Por supuesto No puedo parar Que yo estoy ahora mismo En una situación difícil Lo único que me da fuerza Es pensar Que se va a caer El comunismo Tanto publiqué Que al otro día Mi mamá me llama En estado de shot Que la habían Citado para fiscalía Y Y me habían sacado En el mentisiero Humberto López Me sacó En el mentisiero Donde él decía Que mis publicaciones No eran ciertas Y aún todo el mundo Viendo los videos Aún todo el mundo Viendo lo que estaba pasando Le agradezco A Hombrete Haberme dado La publicidad De gratis Porque montones De personas Ahora Me dicen Oye Te conozco Porque te sacaron El noticiero Y vinimos a tu perfil Y quedamos sorprendidos Gracias por lo que haces Entonces es tan imbécil Que te dan publicidad Gratis Así De fácil Y Y nada Este mensaje Sobre todo Es para decirle Que sigo puesta Seguiré luchando Por la libertad de Cuba Seguiré siendo Como hasta ahora Que me encuentro Como una bebé Recién nacida Tratando de cogerle El ritmo A las cosas Tratando de hacer Las cosas Correctas Tratando de Preparar todo Para presentarme Asilo político Porque Entré por frontera Tuve que entregarme Pero no tuve la suerte Que tienen Sin embargo Los comunistas De entrar con beneficios No es mi caso Mi caso Tengo que presentar Ahora Asilo político Que puede demorar 150 días Mientras tanto Me toca Esperar Pero estoy Estoy como Que ansiosa Por poder Ubicar Los niños Por poder Seguir adelante Por poder Seguir luchando Por mis cubanos Como hasta ahora Mi gratitud Es inmensa Para todos Esos cubanos Que no me dejaron Sola Un momento Que sabían Todo lo que Yo estaba pasando No podría decirles Las veces Que lloré Las veces Que me sentí Perdida Que no sabía Cómo salir De la situación Porque México Es un país Peligroso Y yo andaba Con mis niños Mi nena Tiene un problema De salud delicado Los riñones Estuvo enferma Fue difícil Fue difícil Pero Pero valió La pena Ahora miro La cara De mis niños Valió la pena Valió la pena Y agradezco A esta nación Inmensa De darme La oportunidad De De sentirme Libre De poder Seguir haciendo Por Cuba Y estoy disponible Para todos Mis hermanos Para toda la gente Que me quiere Agradezco Esa recibida En el aeropuerto Porque yo venía Con mis ánimos Yo venía En el piso Yo me sentía Perdida Y llegar Y que las personas Te estén esperando Porque mi vuelo Llegaba a las 5 La mañana Y finalmente Llegamos a las 9 Porque tuvo retraso Y llegar Y todas esas personas Durante horas Esperándote Y que te digan Hermana Llegaste Bienvenida Eso es como Un aliento A que tú digas No estoy sola No estoy sola Agradezco Ahora Repito No voy a dejar De luchar Por Cuba Lo que sí necesito Es Reorganizarme Buscar un espacio Para mi familia Que aún todavía No tenemos un espacio Ubicarnos En temas Trabajo Legalizar Papeles Presentar Mi asilo Político Como corresponde Y nada Seguimos Seguimos familia Esto es Cortico Solo Para decirles Todo lo agradecida Que estoy Que sigo puesta Que vamos a seguir Buscando la libertad De Cuba Y que esto es Dios Patria Libertad Libertad Para todos los presos Políticos Libertad Para el pueblo De Cuba Y algo muy importante Todas las personas Les pido A los manifestantes El 17 de marzo Y días posteriores Que tengan Familiares Conocidos Que hayan sido Reprimidos O que se encuentren Presos Que me contacten Al messenger Y les doy Mi whatsapp Para empezar Ya yo tengo Una lista De alrededor De unos 40 Personas Muchos presos Otros fueron Reprimidos Y quiero seguir Trabajando En base A eso Como siempre Seguiré apoyando A los familiares De los presos Políticos A los presos Políticos A los niños Vulnerables Seguimos Y seguimos Hasta que se caiga La dictadura Y Al pueblo Cubano Repetirle Lo que siempre Le repetí Dentro De la isla La solución Está En las calles Sin retorno Si lo logramos Tenemos Mucho Que reconstruir Empezar Por las personas Por el cubano Que se ha degradado Tanto Pero tanto Que hay que empezar A A cambiar El pensamiento A demostrarle Que hay un futuro Por delante Pero que ese futuro Por delante Solo se puede Conseguir Sin El comunismo Y para Tumbar El comunismo Como único Se puede Conseguir Es En las calles Es difícil Lo sé Porque salí Salí el 11 de julio Salí el 24 de noviembre Protesté Lo hice allí Pero Recuerden La solución Está En las calles Sin regreso No No Permitan Que los humillen Que los maltrate Más Porque esto es Dios Patria Y libertad Libertad Para todos los presos Políticos Libertad Que ti mi amor Un abrazo Libertad Para todos los cubanos Y Recuerden Que querer Es poder Un abrazo Familia Salí el 24 de noviembre 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 Salí el 24 de noviembre